Alrededor de 20 acreedores formalizaron el documento en el que se muestran inconformes por la quita que pretende implementar altos hornos de México, en la que se pide a los acreedores les condenen el noventa y cuatro por ciento de la deuda y el seis por ciento restante pagarlo a un plazo de diecisiete años. Esto lo señaló el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, Humberto Prado. Se formalizó, se están todos los que están, estaban precisamente en la junta de están juntando las, las, la información que se requiere, ¿verdad? La acta constitutiva y todo eso para mandárselas al al despacho enviarlas a Monterrey, ella se le va a llevar, pues es el conciliador de la, el crédito, para decirle, estas personas, pues no están de acuerdo. ¿Cuántos socios son los que, los que van a manifestar su? Estábamos ahí más, unos que, más como veinte, muy poquito, pero, pero ya se les envió información vía WhatsApp a todas las entidades, lo hagan llegar. La idea es ahorita, pues, este, inconformarse, ¿verdad? Que vean que está inconforme y luego ya, pues, tenemos que acercarnos o acercarse a ellos para discutir cuál sería lo más viable para ambos lados. ¿Verdad? Amsa todavía no, no les... No, no nos ha dicho nada. Van a esperar también a ellos la fecha y ver cuánta gente sí. Lo que le puedan ayudar a los obreros es, es bueno. Pues eso siempre va a haber, ¿verdad? Siempre va a haber, ¿verdad? Desgraciadamente, pues, no era, este, nadie piensa lo mismo, no, 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 todos piensan igual, gente que quiera presionar más rápido, más fuerte. Bueno, pues ya nos está comentando ahí Humberto Prado, líder de la SEMIC, que hay veinte socios de, de ese organismo empresarial que ya están haciendo las gestiones correspondientes para llevar al juez conciliador del concurso mercantil de Amsa, su inconformidad. De lo que hablábamos el otro día, Silvia, imagínate que te deben un peso y solamente te quieran pagar seis centavos, que es lo que pretende Amsa con este concurso mercantil y que, pues, los acreedores le condonen los noventa y cuatro centavos restantes, por eso, pues, lo han calificado los acreedores como una burla por parte de la acerera. Comentó también que acreedores que están asociados a otras cámaras empresariales también están haciendo los trámites para inconformarse a fin de que, pues, no proceda este planteamiento hecho por Altosornos de México de solamente pagarse el seis por ciento de la deuda. Oye, Juan Ramón, ¿y les llevó tiempo ponerse de acuerdo de, pues, hacer este procedimiento? Pues sí, Silvia, pero también ya ahorita ya no tienen tiempo, es lo que les va a faltar porque el dieciocho de abril vence el plazo para que presenten esta inconformidad ante el juez conciliador del concurso mercantil de AMSA, así que están a toda marcha haciendo las sesiones correspondientes, cumpliendo con los documentos que se les piden, porque de lo contrario, si son mayoría los acreedores que están trabajando, ¿cómo explicarlo, Silvia? AMSA tenía acreedores, pero que eran de la misma empresa, eran como socios, y si el cincuenta por ciento más uno dice, no, yo sí acepto, son como aliados de la empresa, vaya, si dicen, yo sí acepto que me pagues solamente el seis por ciento, pues eso va a ser muy dañino para los acreedores comunes, que son los que, los que tienen, por ejemplo, constructoras, comercios que le vendían, papelería AMSA, etcétera, son los que se verían afectados, por eso se requiere que todos los acreedores se sumen a esta inconformidad, de lo contrario, pues sí, le van a dar el golpe de solamente pagarse el seis por ciento de la deuda. Pues qué bueno que ya se están poniendo de acuerdo para hacer este procedimiento, Juan Ramón. Así es, Silvia. Bien.